Ay, ¿para qué tengo que grabar esto? Me olvidé. Ah, qué boluda. Estas son las... ¿Qué? Porque estas son las... las ventajas que nos mandaron de canje, ¿no? Pero no fue el canje. Y porque nos la mandaron ahí de la nada. Y bueno, fue que les queríamos. No, ya sé, nos le dieron de buena onda. Lo verde ahí se ve. Así que... Así hacemos como que... No sé, como que comemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hizo? La semis ahora. Ok. De Uruguay, Colombia. Estoy nerviosa. El domingo voy a la gente de Rafa y Mario. ¿Dónde lo querés ver? A la gente. Y también se agarría de Eurocopa. ¿Y yo voy con vos? Bueno. ¿Te compañerías algo conmigo? ¿Qué divertes? Sí. ¿En lo de Dante o en Miami? En Miami. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasa, Mario? ¿No puede? Y entradas, y me acabas de conseguir dos entradas para llevarte. ¿En serio? Sí. No hay más. ¿Estás mal nervioso? No. Ay, estaba nerviosa. ¿Cómo lo hago? Ay, te amo, hijo, el viernes. ¿El viernes? Sí. ¿De la de colegio? Sí, vas al colegio. Ay, te amo.